y como seguimos medios son novio de hoy les traigo un nuevo vídeo pero antes de empezar les quiero decir chicos por favor de que en una meta de más o menos esos 200 like y pues les activen también la camiseta que está apareciendo por la parte del botón de suscribirse y que igualmente les estaré dando cinco segunditos más o menos para que hagan esto totalmente fácil simplemente denle clic al botón de like ya que esto me ayudará a traer más vídeos más constantemente e vegeta e vegeta eres el mejor youtuber básicamente el día de hoy les traigo uno de los mejores pero mejores en el aspecto de que no sé qué estoy hablando pero bueno básicamente el día de hoy les traigo una de las texturas más locas que me he encontrado en ncp la cual podríamos ver aquí que básicamente es una de las texturas las cuales da una animación a microsoft un poquito rara como nosotros sabría microsoft es un juego totalmente de cubos totalmente de que tú tienes que estar poniendo cubitos no encuentras nada círculo circular a pesar de las enderpearls y otras cositas pero de ahí no encuentras ningún bloque en la forma de un círculo todo es cuadrado rectangular y pues lo cual está un poquito loco pero el día de hoy les traigo con esta shaders estos este este esta textura podríamos ver de que microsoft se mira como que tuviera un poquito de óvalos como que tuviera un poquito así como de subidita como que fuera una montaña y podríamos ver de que acá se mira así como recto acá también se mira parejo pero acá ya se mira así como una subida y si nosotros caminamos hacia ello pues se va viendo como más subida y más subida la cual en serio está súper pero súper mega loco esto como que el que hizo esto el que realizó esto estaba súper pero súper mega extremadamente fumado y no sabemos que fumó el link de descarga está en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis simplemente un link mega y ahí está el link en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen chicos simplemente es algo que está súper genial es un nc pack creo que se llama nc pack entonces simplemente para instalarlo le tienen que dar un toque y ya está totalmente instalado esto súper fácil de instalar súper fácil de jugar súper fácil de instalar simplemente un toque se instala automáticamente y ya ustedes pueden entrar a todos sus mundos con él con esta respectiva textura que como podríamos ver se llaman los only update shaders los cuales están súper pero súper mega locos y el link de descarga está acá en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye